Ya ha pasado un tiempo desde la salida del nuevo mundo, desde la salida de Seven junto con los Rush Duel y ya un deck se está separando del resto, se está mostrando mucho dentro de torneos considerándose el mejor deck Familia sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver el deck de Drago Mago, Drago Caster que la verdad es que tiene más mago que dragón, el único dragón que tenemos es el Multi Strike Pero bueno, esta es la versión que yo voy a estar usando, esta es la versión un poco más free to play porque nada más es una vuelta y media la caja Pero ahorita en pantalla seguramente estarán viendo la versión completa Básicamente es más copias del Dragoias, el Rey Gigas Si tienes también más copias del Mago, también es bueno ponerlo Y obviamente la tercera copia del Curibot Muy buena carta para poder recuperar recursos Vale, entonces, explicación rápida de todo Pues ya saben que estos güeyes son simplemente para atacar múltiples veces Este es más por sus busteos, más que nada Para poder pasar por encima la maga que te puede invocar al Mago Por eso es que si tienen las tres copias, mejor Especialmente en este deck Esta no es tan necesaria, al menos que tengas más copias de monstruos de nivel alto Simplemente para descartarlos, poder cambiar algo de posición Pero este hace el mismo trabajo y la verdad lo hace un poquito mejor Porque descarta cualquier carta Y bueno, en caso de no poder pasar las defensas por X o por Y Como por ejemplo contra el Yami Ruler Que es el que más le da problemas a este deck Tenemos también el Golem de Fuego Que le baja un poco las defensas a algún monstruo Y si quieres bajar ataque Pues por supuesto el Trueno Trueno El Niño Trueno Es tu mejor amigo Y el Dealer Para tirar cartas al cementerio Robar más cartas Tener una mejor mano simplemente En caso de necesitar otro robo También tenemos la Carta de Magia Ojito, aquí la mayoría de los jugadores competitivos Nada más juega una sola copia Pero sí he visto algunos jugando con dos copias Entonces sí, entre una a dos copias es suficiente Y la Carta de Trampa es opcional Si la quieres meter, si no, no La mayoría de los jugadores competitivos Les digo, nada más tiene esta única Carta de Magia y Trampa Solo una copia En pro de tener más monstruos todavía Vale, los demás monstruos son Vanillas El único que voy a mencionar es el Crano Convocado Debido a nuestro Robo de Leyenda Si no tenemos ningún monstruo en campo Nuestro opponent tiene un monstruo de nivel 7 A partir del turno 4 Ya podemos sacar un monstruo Leyenda Sí o sí en nuestra mano Entre las 5 cartas que vamos a robar Bueno, para tener 5 cartas, más bien Pero bueno, este es el de Que ahorita les voy a mostrar repeticiones Nada más les aviso que Muy pronto Yo creo que cuando pasen 10 días De la salida del nuevo mundo Voy a hacer ahora sí la Tier List Ya que ya nos demos una mucho mejor idea De cómo está el competitivo Y qué otros decks son buenos Por lo pronto sabemos que este va a ser el mejor Pero como dije Hay algunos decks que le hacen competencia O que le hacen counter, más que nada Así que sí, esperen ese video de la Tier List No olviden activar el botón de la campanita Justamente al lado del botón de la suscripción Para que así no se lo pierdan Vale, ahora sí nos vamos a las repeticiones Para que vean cómo se mueve este deck Todas fueron grabadas en vivo Si quieren ver más repeticiones Links en la descripción Primer duelito Digo, aquí en realidad los voy a estar mostrando Al revés de como los tuvimos Es decir, este fue nuestro último duelo Antes de subir de rangos Vale, triple set Invocamos al mago Simplemente para quitarnos Más cartas de la mano Poder robar más cartas posibles Vamos a ver qué tiene el oponente El oponente es un mago también Pero nada más invoca a este güey Entonces no vamos a poder hacer robo de leyenda De todas maneras no hay problema Aquí aún tenía penetrar, es cierto Trueno Le bajamos ataque Atacamos Atacamos dos veces Deberías al Regis Y 1300 Colocamos una carta Más para habilitear Saca la fuerza de recuperación Roba una carta extra Tiene la maga Gustea Saca al mago Sevens Ya lo puede invocar gracias a la bruja Es muy buena esta habilidad Yo creo que este es el segundo mejor deck Pero como dije luego le saco el video ya Con más información Nada más nos quedan 1000 puntos de vida Robo de leyenda Ahora sí no tenemos nada Ahora sí tenemos el cráneo convocado Entre uno de nuestros robos Pero por suerte también tenemos a la Guitarna Entonces invocamos 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 Sacrificamos todo Activamos efecto de Guitarna Ah no, perdón Nada más tenemos 1000 puntos Entonces no podemos activar efecto de Guitarna Una disculpa Pero sí Aquí vi que Atacando con estos dos A estos dos Ya ganábamos El problema Es que no me acordaba Que tenía al Coribot En el cementerio Por lo tanto Si tenía la carta de trampa Podía activarla Y con eso sobrevivir Entonces debí haber atacado Primero con este Para poder ver Si tenía la carta de trampa Y luego con esta Para ya si tenía la carta de trampa Y la activaba Destruir a este wey Y asegurar La destrucción de todos Bueno De los más poderosos pues Pero en lugar de eso Atacé con la Guitarna Y vale Lo bueno es que no activó la trampa Porque sí la tenía Sí vimos el lagazo Sí vimos que Podía haber activado la trampa Sí pudo haber sobrevivido Y con eso Nos pudo haber ganado Pero el wey se pasó de Buena onda Y nos dio la victoria Siguiente duelo Contra otro Yuga Ah por cierto Debido a que la habilidad Es una de las habilidades Cuadradas Genéricas Todos los personajes Pueden usarla Entonces si están Farmeando habilidades con alguno O si están Estos ayudando de niveles Pueden aprovechar Este deck Para poder farmear todo Vale Dragon Trueno Descartamos una carta Sacamos al Sevens Activamos efecto Colocamos Nos baja No sé para qué La activó Si de todas maneras Íbamos a destronar al monstruo Pero bueno Supongo yo que tenía Otra copia de la trampa Vale Roba 5 Sacrifica Recupera cartas Aquí lo malo es que Ya casi no tiene Monstruos Bueno ya no tiene Ningún monstruo más bien Pero bueno es que no tiene nada Perfecto Invocamos Descartamos Bajamos un poco el ataque Gusteamos Sacrificamos Hacemos un poco de daño De penetración Para destruir todo Pum 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 Destruimos todo Con el máximo daño posible Robo de leyenda Ahora si tiene El mago oscuro Recupera de nuevo Entonces ya mi trampa No va a poderle bajar tanto Tuña no más tiene creo que uno Dos con eso De dos manas no va a poderle bajar tanto Penetración Entonces pongo mi botón en no Esto es muy importante En estos primeros meses del juego Tu botón de si y no Va a poder veitear a la persona Entonces si no tienen el botón activado Váyanse a ajustes Se van a configuración de activación Le ponen botón Y listo Ahí ustedes pueden controlarlo Va ahora si Recuperamos primero A ver que sacamos Recuperamos los monstruos de sacrificio Ahora sacamos otro monstruo Para sacrificar Y ya con eso Ganamos Digo Dos manas con estos dos Ya ganábamos Pum pum Y 1600 a la cara Pum GG No necesitábamos el otro wey Pero bueno Easy Tercer duelito Esta vez contra un loot Deck de dragoncillos Empezamos nosotros Dealer para robar otra carta Sacrificamos de una vez Simplemente para cerrar el deck Nos saca el regis Prismático Papus El gran regigigas Va nos destruye todo Bueno más bien va a dejar ese Desgraciadamente Tiene mucha defensa Curibot Sacrificamos Invocamos a este Recuperamos con La carta de magia Vamos a ver si sacamos algo más Invocamos Invocamos a este Busteamos A ver si podemos destronar a los dos Perfecto Ya queda una carta Triple dragón Robo una carta extra Gracias al tri Otro regigigas Va a atacar a los dos Pum 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 No tenía la trampa Tenía nada más la traviesa Como dije no es tan bueno Por eso es que la quité Robo de leyenda Ahora sí Tenemos el cráneo convocado Recuperamos cartas Para ver si sacamos Alguna otra cartilla buena O por lo menos un mago Vale sacamos el regis Invocamos todo Regigigas Destruimos a los dos Nada más hacemos un poco de daño Nada más nos quedan 900 Uy wey Presión Descarta triple Y revive a uno Simplemente para poderse Deshacer de mi mono Pero con ese también se destruye A su monstruo Y ya dice Ah pues con este wey gano No Aparte hace resonancia Para bustear Bum Pero tenemos Limitante Nos baja nada más 200 Sacamos triple Dealer Sacamos el mago Golem Como tenemos a traviesa El golem va a bajarle defensa Y ya con eso vamos a poder Hacer mucho daño Y ya tenemos triple invocación Por sacrificio Y GGs Y si Con nada más 100 puntitos de vida Nos quedaban nada más 100 Gracias al pago que hicimos Con el golem Vale Último duelo Spoilers Este va a ser una derrota Pero simplemente para que vean Que pues el juego depende más de suerte O sea ahorita En estos tiempos Es muchísimo de suerte Es un bybane O sea Cambia mucho el quien va ganando En un turno nada más Sacrificamos Invocamos al 7 Nos conservamos a este wey Gusteamos por si las moscas Dealer Curibot Saca al mago Recupera cartas Ya casi no tiene Cartas de spellcaster Según yo Si no le quedan dos Destrona Vale Invocamos al dealer Tiramos una carta Sacamos otro del mago Invocamos todo de una vez Tiramos con el mago Hacemos el máximo año posible 2500 Y ya dije Va a estar difícil Que nos pueda voltear Curibot Recupera Recupera un poco De sus recursos Entonces Curibot es muy bueno Sacrifica Tiene a la maga Y tiene la habilidad Por lo tanto Puede sacar Al mago 7 Bueno si es que no tuviera en mano Otra mano lo tenía en la mano Destruye todo Y que sí Vamos a ver si podemos Voltearle el asunto Sacamos el rey yigas Perfecto Invocamos al rey Colocamos todo Destruimos esos dos Nada más le queda el 2500 Depende de lo que robe Pero tiene martillazo Dije Uy no manches Tiene doble martillo Desde antes tenía los martillos Entonces destruye las dos cartas De magia y trampa Digo no manches Aparte roba una carta Recupera un recurso Tiene el dealer Saca otro recurso Tiene la maga Ya con eso ya la hizo La habilidad le saca otra vez El mago Y ya es yigis Listo Justamente tenía todo Por eso es que le digo Que depende mucho de la suerte Justamente tenía dos martillos Justamente tenía para recuperar monstruos Y poder robar una carta extra Justamente tuvo las cartas Para poder hacer las invocaciones Y todo eso No sé si ahorita el juego Es un poco más de suerte Pero no se desanimen O sea así es el juego Simplemente Siempre va a haber un vaivén No importa que tan buenos sean los decks Siempre tu oponente va a tener la posibilidad De volteártela Pero es lo chido Porque tú también vas a tener la posibilidad Siempre aunque veas que Tiene un campo super bueno Vas a tener la posibilidad De también volteársela Vale O bueno Eso es el mejor deck del momento Espero les haya gustado Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!